Asics, Peñagolosa Trail 2023, Tico Cervera, un año más, ¿eh? Sí, un año más ya, son 24 años y realmente al final son muchos años, pero la verdad es que casi con la misma ilusión o más que en el principio. ¿Y los mismos nervios también? Los nervios es inevitable, los nervios por más que ya están muy planificadas las cosas, llevamos meses de preparación, pero evidentemente hasta que no llega el último corredor, los nervios están, o sea, a partir de este momento y hasta el final, pues es continuo. Se está llenando, bueno, vemos aquí en la plaza que estamos, se está llenando todo el ambiente, ¿no?, recogiendo los últimos dorsales, empezamos esta noche ya con la CSP y mañana la MIN, corredores de todo el mundo, 40 países. Sí, este año tenemos 40 países, la verdad es que después del año del Mundial, es el año que más corredores internacionales tenemos, lo cual es un motivo de satisfacción, porque ya digo, es señal de que los corredores pues tienen interés por venir y demás y la verdad es que muy contentos porque, o sea, nacionalidades casi de todos los continentes y la verdad es que para nosotros una organización basada en el voluntariado es, la verdad, muy contentos. Bueno, y poniendo Castellón en el punto de mira de todo el mundo este fin de semana. Sí, es que esa es la segunda parte, o sea, además de la parte deportiva y lo que estábamos comentando, es una oportunidad para conocer todo el territorio y es una zona, todo el interior de la provincia, totalmente desconocida, incluso para la gente que estamos en la costa y que está llena de paisajes y un patrimonio natural y cultural espectacular, que los corredores lo reconocen al llegar a Meta y es uno de los comentarios, eso junto a la animación que se encuentra a lo largo de todo el recorrido por los pueblos, los que pasan y demás. La verdad es que es todo un pack de sensaciones y estamos, por eso, orgullosos de que los corredores acaben contentos y demás. Bueno, pues contentos vamos a vivir y se lo vamos a contar en Trail Run, ya quedan muy pocas horas para que comience y pongamos ya el inicio de esta Peñagolosa Trail con los corredores saliendo y nada, seguiremos hablando contigo a lo largo del fin de semana. Gracias, cuando queráis. ¡Hasta luego!